¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Estamos un montonal de personas de Juegos UX y Coleccionables en este lugar. No tengo idea por qué. No, no es cierto. Vamos a jugar un juego de mesa. Por aquí está la señorita. Hola, yo soy Marisol. ¿Y qué tal? Yo soy Ricardo. Yo soy Lolo. Yo soy Cristian. Hola. Y pues bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien sabe? Bueno, nuestros amigos de Yulu nos enviaron un nuevo juego. Que está muy de moda actualmente con esto de los escape rooms. Y justamente se llama Operación Cuarto de Escape Escape Room. ¿Qué? Vamos a darle apertura para ver qué tanto viene. Este es cierto. Vamos a ver acá. Demostrando toda la habilidad para abrir cajas el maestro Ricardo. Que ya parece que tiene cúter en las uñas. Esto está muy interesante porque son tres retos para poder llegar a un objetivo final. Y aquí tenemos el contenido del juego y unas tarjetas que son claves para terminar el juego completo. Este es para armar esto. Y bueno, ya pusimos las baterías. Ya tenemos todo el set ensamblado. ¿Y cómo funciona esta cuestión? Tenemos esto que es la bomba. El cual se amarra a alguien. Y entonces aquí lo dejamos todo asegurado. Después tenemos que poner el timer. 180 segundos. Tres pruebas. 60 segundos para cada una. ¿En serio? Y una vez que el timer está puesto. Se presiona la huella digital. Y miren. Empieza a correr nuestro tiempo. Oye, ¿no le vamos a jugar en modo súper fácil? Pues es el modo súper fácil. Lo fácil son las tarjetas. Entonces, una vez que está activado esto, tenemos que recuperar tres llaves. La primera llave está dentro de la caja. Y en donde tenemos que girar para ver de qué lado vamos a sacar la llave. Cada lado tiene su dificultad. Una vez que hayamos sacado la llave de ese lado, tenemos que meter la llave aquí. Y aquí está nuestro keyhole. Aquí le damos vuelta para activarlo. Y tenemos que introducir el código de alguna de estas tarjetas. Esta es la más difícil. Esta es la más sencilla y esta es la intermedia. Y resolver tres acertijos consecutivos para que se libere una llave acá. Una vez que se libere la llave acá, tenemos la oportunidad de meter la llave aquí en medio. Y abrir alguna de estas puertas para liberar la última llave. Que finalmente nos permitirá el acceso de abrir nuestra caja. Y aquí ya se abre. Y poner el botón de salvado. Vamos a ver. No, es demasiado tiempo para poner el 007, pero ahí está. Entonces. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. ¡Oh no! ¡Christian ha sido víctima del malvado Dr. Tocino! ¡Y eso es por no ponerme mi corcho! ¡Está atado a una bomba! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Juego amigos! ¡Únanse! ¡Tenemos tres retos! ¡Tenemos que ver quién puede salvar a Christian primero! ¡Niñas! ¡Cuálma! ¡Vámonos! ¡Hagámoslos! Esos ingenuos juego amigos no saben qué le va a pasar a Christian. Es más, voy a activar el reloj. Lo que los juego amigos no saben es que para liberar a Christian tienen que resolver tres puzzles. El primero es sacar una llave de una caja codificada. Después tienen que sacar la segunda llave resolviendo tres acertigos bastante difíciles. Y si no los hacen los tres de línea, tendrán que volver a comenzar. Van a tener la tercera llave, van a tener que abrir un spinner muy especial. Y si lo logran en menos de 180 segundos, Christian estará libre. Ok, juego amigos, esto es lo que vamos a hacer. El reloj ya está corriendo. Lo que hay que hacer es tirar esto. Y dependiendo en el lugar donde caiga la flecha, es del lado que lo tengo que hacer. Me tocó en este lado que es el más complejo de todos. Entonces tengo que sacarlo de forma muy rápida. Vamos a tratar... Está bastante complejito este rollo. Agárralo de aquí. Ya lo tengo. Para poder llevarle la llave a Ricardo. Ahí está. Entonces vamos a llevársela a Ricardo porque está en otro lugar. Voy a correr, corro, 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 corro. Ya que tenemos la llave, tenemos que sacar la tercera llave de aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es poner esto y darle media vuelta. Y escoger alguna de las cartas para ponerla. Aquí tenemos que el Quizmaster es el 0.29. Entonces una vez que le ponemos el 29. Y tenemos que elegir cuál sería la respuesta. La A hay que resolver un laberinto. Entonces la respuesta correcta sería la D. Entonces pongamos aquí la D. Y le damos media vuelta. Y no jaló. ¿Por qué no jaló? Ah, porque hay que apretar este y dar la vuelta. Y salió una parte. Entonces tengo que resolver otra más. Y vamos a poner el 0.0.2. 0.0.2. Y cuál es el acertijo. A, B, C o D. Ay, papá. A, B, C o D. Podemos empezar que es el D otra vez. Sí. Ya estoy. Me falta uno más. Y tenemos ahora más candado. 0.0.5. Entonces le ponemos 0.0.5. Y A, B, C o D. A, B, C o D. ¿Cómo el diferente? ¿Cuál es el diferente? El diferente sería el A. Y entonces ponemos A. Apretamos. Y... ¡Ah! Se cerró. Estábamos bien. Tenemos que agregar los nuevos. Tres nuevos. Entonces tenemos el 0.34. No desesperes, Cristian. La respuesta sería sobre la roja. Supongo que cuántas rojas son es la pregunta. Entonces le damos al B. Intentamos. Ahí está. Salió un poco. Le damos al 0.33. Tres, tres. La suma es 4 más 2. Nos debería dar C. Llegamos a C. Ahí está. Tenemos un quiz más. 0.38. 0.38. Por cual llegamos a la llave. Esa tendría que ser por la letra A. Y... ¡Ahí está! Lo tenemos. Sacamos toda la llave. ¡Coremos al otro! Entonces tenemos el spinner y dar que dar media vuelta y apretar un poco. Y entonces tenemos la opción de abrir tres. Tres. Una. Dice que para acá. Para acá. A ver acá. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. Lo hagamos. Y con 11 segundos. No, vamos a ponernos. Vamos a poner esto interesante. 0.07. Ahí lo vamos a hacer. Y hemos liberado a Cristian de los malvados planes del Dr. Tocino. Ok, el tiempo que nos quedó a nosotros fueron 12 segundos para salvar a Cristian. Los 0.07 segundos nos separaban de la explosión. Exacto. Entonces ahora lo que viene es que las niñas hagan un mejor tiempo que ese para salvar a Cristian. Es momento de ver si las niñas pueden rescatar a Cristian. ¡Corre tiempo! Ok, llegamos para acá y cuando nos toca... Ok, de ese lado lo voy a meter. ¡Ay, me siento! Ok. ¡Ven aquí! ¡Y listo! ¡Vamos con luz! ¡Lleve, llave, llave, llave! ¡Lleve! Ok, vamos ahora. ¡Pues! ¡Ay, ay, ay! Acá. 0. ¡4! Ok. Metemos la llave. Y la respuesta es... La... Ok. No, no es... Ok, vamos con otra. Ok, ok. Esa es la 0.11. Ok. Y es la 0.6. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok. 0.21. ¿Cuál es, Marisol? No lo entiendo. Ah, es la... Creo que es la única hija. Sí, está bien. La B. ¡Ay, no, espérate! La A. Otra vez a la A. ¡Uy, mamá, chavala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Paris, no se va a pasar! Ok, entonces aquí es tres oportunidades, ¿no? Ok. Ya leí boleto. ¿Abre una? Dice para acá. ¡Uy! ¡Sí! ¡Dame, te arremolizar! ¡Safe! ¡76 segundos restantes! ¡Ay, le ganaron! Con todo y que no lo entendían los dos primeros. Tenemos un medal en mi muñeco. Tenemos un Cristian Asado. Y pues bueno, esa fue la experiencia de Operation Escape Room, un juego de Yulu para toda la familia y para los cuates y para las fiestas y otras cosas. Una, pues, muy interesante. Ya pudimos probarlo ahora sí a detalle. Estos son los artículos con los que tenemos que lograr el salvamiento. Y hay formas de hacerlo un poquito más difícil o más interesante. Y esto es, elegir a los equipos y esconder las cosas en toda una habitación y no decir dónde están para que vayan primero. Primero tienen que encontrarlo y después resolverlos. Otra es, nosotros usamos el tiempo estándar que sugiere el juego, pero podemos reducirlo a 45 segundos por pozo o lo que queramos. Y entonces eso lo haría un poquito más complicado. Pero, pues, esa fue la experiencia en general. La verdad es que está padrísimo esto. Como ustedes vieron, las niñas nos ganaron con trampa. ¿Cierto? No, no, no. Hay algo que... Marisol siempre hace trampa. Marisol hace trampa. No, el punto es que Marisol me ayudó a ver la trampa. Yo fui yo. Pero hay algo que es... Y también... No, no, no. Es que también sé que le costó a... Cuando les lo hicieron a ustedes con esto, los quiz, ya era realmente si no es la opción, no te deja abrirlo. Sí, ¿no? Tienes que regresar y demás. Y yo hubo unos que yo me quedé, no le entiendo nada. Y fue cuando Marisol era de... Estaba... Ah, bueno. No, estamos jugando con las reglas porque siempre tenemos el botón de seguridad donde lo podemos abrir y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, estamos jugando con las reglas y así es como debería funcionar. Así es. Está increíble. Está muy divertido. Está hermosa. Es muy Yulu. Muy al estilo Yulu. Como ya habíamos jugado anteriormente con un juego de nuestros amigos de Yulu. Pues en verdad de Spy Code Operations, que es increíble. Este juego, la verdad es que vale mucho la pena para tenerlo en el stock de juegos de mesa, para la fiesta, para lo que sea, como decía el buen maestro Ricardo. Y pues una experiencia muy padre, muy, muy padre. Vale la pena. Sí, recuperar la interactividad en los juegos de mesa es algo muy, muy interesante. Y bueno, realmente lo que se necesita son dos baterías para que jale la caja del destino. Sí, la doomsday. Y bueno, pues pasar una experiencia divertida como nosotros aquí en Rosweeds Coleccionables la tuvimos. Así es. Así que nos despesó. Cristian, tiempo antes. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ser el prisionero. Ser el prisionero del malvado doctor Tocino. Se siente como que no confío en nadie porque son como que muy malos. Son muy malos con todo. En la llave es como lo que dije, ahí se van a tardar más porque se te va a caer en el hoyito. Pero por suerte los dos equipos me salvaron, los hombres con 11 segundos y las niñas con ¿cuántos? 0, 0, 7. 0, 0, 7. Si vas a perder, hazlo con estilo. Exacto. Con un buen número. Exacto. Pues ahí está. Busquen el juego. Está divertido. Está muy divertido. La verdad es que un gran producto. Y bueno, pues aún entrándole a la moda de los cuartos de escape y todo esto es una gran opción para jugar en casa. Y búsquenlo. Sí, búsquenlo. La verdad vale mucho la pena. Recuerden que lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Facebook, de Spyco y divertirse horroros con este increíble juego de nuestros sueños de Yumi. Compartan el video. Gracias. Compartan este video, déjenos comentarios. Denle like, comentarios y todas las redes sociales de juegos, juguetes y coleccionables también síganos. Y pues nos vemos después. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.